amas y caballeros bienvenidos y bienvenidas a un regalito más que tenemos para todos ustedes acá en grupo motiva que es una técnica de comunicación asertiva una técnica que es desarrollado durante más de 16 años es decir la he aprendido de estudios científicos y la he llevado a las empresas a mis entrenamientos a mis capacitaciones con excelentes resultados y más cuando hablamos en el ambiente de liderazgo pero yo quiero que usted en este momento esta técnica no solamente la conciba en el ambiente de liderazgo sino también para ustedes como padres así que bienvenidos y bienvenidas vamos a iniciar con este pequeño esta pequeña técnica realimentación apreciativa y dónde es el impacto que tiene esta técnica bueno en el ambiente en el ambiente que se percibe ya sea de relación de pareja relación de amistades relación de jefe colaboradores con su equipo de trabajo usted como líder porque muchas veces existe el concepto negativo de que mi jefe solamente hace presencia cuándo cuando tiene que regañarnos o tiene que corregir bien comencemos interactuando un poco ustedes que me están viendo déjenme verlos de más de cerca coméntenme de dónde me están viendo quiero leerlos algunos de ustedes estamos con una técnica de comunicación asertiva fundamentada que se las quiero regalar y compartir porque estamos en una campaña estamos en un camino para que usted también decida pues llevar nuestro curso online de comunicación asertiva que está disponible 24 7 pero yo a mí me gusta darle muestras de nuestra calidad de la practicidad que necesitan ustedes en el ambiente laboral para aprender habilidades sociales así que comienza a leer algunos comentarios de dónde nos están viendo de qué país yo estoy en costa rica habrá por acá algún colega muchas gracias josé alfreo gracias maría florencia del otro lado del mundo bueno para personas como maría es que estamos en esta campaña en nuestro curso online de comunicación asertiva que es con acceso 24 7 para que los horarios no les vean afectados gracias gracias dice ana florencia buenos buenos aires dice josé luís bolivia dice sebastián argentina muchas gracias edison de este ecuador saludos edison bueno vamos comunicación asertiva comenten aquí también qué retos bueno comenten también su posición cuál es su posición hay líderes aquí hay personal con gente a cargo quienes de ustedes tienen personal a cargo porque esta técnica que les voy a compartir se hace mucho más esencial para personas que tienen responsabilidad de dirigir un grupo donde la percepción de liderazgo sea más bien positiva sea influyente y que no se genere una percepción de liderazgo gracias josé ya ahí me lo aclaró guatemala que su percepción de liderazgo más bien no sea una percepción de liderazgo negativo entonces como he visto durante más de 16 años que muchos líderes cuando usted los comenta vamos a ver después de que hago talleres aquí en costa rica concierta con bueno con con muchas empresas públicas y privadas los colaboradores se acercan y dicen lástima que aquí no está mi jefe lástima que este taller no llamaron a los gerentes simplemente es una necesidad de que la gente necesita escuchar lo que tienen que corregir pero atención y redole tambores gracias natalia ya sigo con los comentarios de lo demás la gente también necesita escuchar de su figura de autoridad lo que están haciendo bien y sus cualidades lo necesitan necesitamos líderes gerentes dueños de negocio a recursos humanos teniendo alta presencia en psicología le llamamos reforzamiento positivo y en psicología hemos sabido desde los años 40 que funciona incluso mucho me hostigo pero aquí yo se lo voy a traducir en una técnica llamada indagación apreciativa que ya vamos para ahí gracias a todos los que se conectan gracias richard dice este venezuela dice hackner desde república dominicana alrich desde nicaragua saludos brenda compatriota desde honduras ok dice jaime dos personas a cargo mire con sólo una persona que usted tenga a cargo le aseguro que su liderazgo lo van a estar viendo lo van a estar comentando gracias javier dice que este venezuela ok qué posiciones qué profesiones tienen ustedes gracias gracias feliz día también qué posiciones tienen ustedes vayan comentándome porque quiero aplicar esta técnica en algunos de los ejemplos de las profesiones de ustedes y cómo podría aplicar y mire que también vamos a hablar de cómo aplica esto si usted es padre vamos entonces la técnica que quiero compartirles hoy es esta realimentación apreciativa así como muchas veces en el ambiente laboral la mayoría de veces nos reunimos con los colaboradores nos reunimos en equipo para planificar para ver cómo cuáles son los pasos para crear proyectos para crear procedimientos así como a veces nos reunimos para corregir para hablar de lo que no salió bien para sentar responsabilidades bueno mire que aquí le estoy poniendo la referencia bibliográfica esta técnica se ha practicado en cientos de organizaciones y grupos con grandes resultados esto es el gran regalo que yo le quiero hacer esta información este vale por eso yo le digo póngame una manita por lo menos en honor a esta información póngame un me gusta comparta esto con alguien más que le puede ser también de utilidad la referencia bibliográfica por supuesto desde david cooper rider que es el creador de toda la técnica de indagación apreciativa ahorita nos vamos a enfocar específicamente en la realimentación apreciativa entonces decía que lo que se ha visto en el ambiente laboral que también es sumamente beneficioso si recursos humanos y talento humano si desarrollo organizacional civil si el departamento bienestar si usted como padre también saca espacios ojo lo que voy a decir exclusivamente para dar realimentación apreciativa donde todo lo que sea corregir hablar de lo que no estaba haciendo bien eso queda para después o para otro momento realimentación apreciativa se refiere a que vamos a seguir un procedimiento de tres pasos que le voy a enseñar ahorita para que esa conversación la gente salga empoderada para que después de esta conversación con sus hijos con sus colaboradores con su equipo sientan un ánimo positivo pero ojo un ánimo positivo no porque usted los ilusionó no porque usted le dijo vamos muchachos y se puede esa motivación ficticia no sino porque van a salir con un ánimo positivo porque han revisado los hechos reales han rescatado la virtud que si tienen la han puesto sobre la mesa y con eso han proyectado esto es motivación real los que han estado en mis cursos de motivación laboral saben que yo les enseño a cómo motivar a sus colaboradores cómo crear cómo desarrollar la motivación en la empresa desde la ciencia desde lo que sí funciona gracias a los que siguen comentando gracias dice henry ingeniero mecánico ok dice arles docente universitario gracias por estar acá javier director de despacho encargado de la mayoría de las oficinas ok javier que es acá porque esta información sé que va a cambiar enormemente su liderazgo solo les pido la manita y me gusta solo veo pocos me gustas veo pocos compartidos porque no compárteselo ahorita a sus colegas natalia gracias enfermera 24 personas a mi cargo natalia que dice acá esta técnica estoy seguro que les puede aportar muchísimo miguelina dice desde república dominicana gracias nominista gracias 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 excelente entonces vamos a la técnica realimentación apreciativa de que se encarga de también tener espacios en nuestra rutina dedicados a que a identificar a identificar si identificar que fortalezas digamos que nosotros fuéramos un grupo de trabajo ahorita ya van a ver yo puedo hacer preguntas podría preguntarle a usted bueno como equipo hablemos de una circunstancia en el pasque de la cual nos sentimos orgullosos y ya van a el procedimiento de tres pasos y yo hago que saúl yo hago que javier que aldrich que edison que richard hablen de las fortalezas y virtudes que observaron esos compañeros así de fácil entonces le resumo la técnica de forma muy amplia es enfocarse en identificar y resaltar fortalezas y logros ahí lo tienen eso de forma resumida los minutos que usted como líder como encargado dedique en su rutina semanal por ejemplo con su equipo o con personas de forma individual o repito usted como padre a resaltar fortalezas y logros es una inversión que cala muchísimo en la productividad y en el clima de las relaciones repito vean la referencia si quieren ampliar es son estudios científicos david copywriter es el autor tienen la capacidad de generar realmente motivación y ánimo positivo eso es así simple suena muy simple verdad pero aquí yo le voy a dar algunos pasos para poderlo hacer gracias javier por esa retroalimentación gracias saúl dice responsable de compras sector público nicaragua richard dice director de recursos humanos 1200 colaboradores richard bueno richard creo que con el departamento que tiene algo eso tiene que estar haciendo verdad y si no lo se está haciendo bueno se le puede dedicar más tiempo el reto que yo he visto richard y compañeros es que necesitamos dedicar más tiempo a la relimentación apreciativa necesitamos dedicar mucho más tiempo al reconocimiento y que los líderes desarrollen la habilidad porque esto es una habilidad viera que en mis talleres aquí en costa rica cuando trabajo con líderes este y los pongo a practicar el reconocimiento porque a mí me gusta ir a la práctica bueno ahí yo veo donde les cuesta ahí yo veo donde son este gracias y son muy cortitos en expresarse gracias pablo dice licenciado matemático y cintia desde argentina supervisora de línea de cajas supervisora bueno también le va a servir esta información vámonos entonces damas y caballeros redoble tambores porque ahora la pregunta es bueno como lo aplicamos habrá un paso a paso bueno si hay un paso a paso que se lo voy a dar ok beneficios comprobados y fundamentados bueno cuando usted dedica estos espacios en su equipo con otras personas fomenta la confianza ahora déjeme explicarle porque la confianza porque fomenta la confianza quien de acá ha tenido un jefe un líder que principalmente se ha enfocado en la en como es en simplemente tener presencia para corregir que sí que anda amargado que anda enojado que este pone un ánimo negativo para resumirlo de alguna manera quien de acá de repente le ha dado la mala suerte tener un líder negativo un líder que cuando las cosas salen mal lo único que le gusta es este señalizar y andar buscando y sentando responsabilidades y solamente sus reuniones se enfocan en eso ah dígame si no dígame usted si no si eso hace que se pierda la confianza con el liderazgo cuando usted tiene un líder ausente en lo que se puede hacer que es el reconocer lo que también se hace bien o llámonos a la familia cuando el padre simplemente está presente para castigar y no ha tenido presencia para otros momentos dígame usted si no se pierde la confianza con estas personas porque las vemos tan sesgadas porque las vemos este tan hundidas en en el estrés en el dolor y realmente perdemos confianza de ser personas con las que cual podemos hablar que nos pueden escuchar y que pueden ser personas que tengan la capacidad de tomar diferentes perspectivas entonces cuando ustedes hacen presencia durante la semana con momentos de alimentación apreciativa bueno van a ganar confianza ok gracias a todos los que están confirmando verdad bueno ustedes han tenido la experiencia ya ustedes tienen sus añitos y yo sé que pues ha tenido esta clase de experiencias bien bien además fomenta la motivación claro veamos la secuencia yo tomo más fianza en mi figura de líder porque sé que es un líder que también reconoce mis fortalezas mis logros eso me permite generar más confianza para yo atreverme para yo dar mis opiniones para de mi parte y que me nazca tratar de intentar cosas diferentes a eso le llamamos motivación a eso le hablamos una persona proactiva una persona que no hay que andarla jalando sino que ella misma propone a él lo tienen ese es el segundo beneficio comprobado de la alimentación apreciativa todo esto se logra porque usted dedica espacios a reconocer la virtud y las contribuciones y los logros ok así lo dice javier verdad siempre nos vamos a tener en el ambiente laboral alguna persona que no aporta este y que más bien es mucha labor de nosotros si somos los que queremos un liderazgo tal como lo dice javier nada más estoy como hablando el resumen de lo que está diciendo javier pues tener esa energía positiva para lograr los resultados y que como dice edison el líder de predicar con el ejemplo es el primero verdad es el primero que tiene que tener esa fortaleza mental es el primero que tiene que tener esa inteligencia y es el primero que tiene que tener ese equilibrio entre lo que está saliendo mal pero también tener capacidad de reconocer lo que está saliendo bien excelente gracias edison entonces cuáles son los pasos para aplicar redoble tambores agarre papel y lápiz paso número uno entonces suponga que estamos en una reunión en este momento y lo primero que yo voy a hacer es bueno vamos a tener un ratito para hablar de nuestras fortalezas y nuestros logros repito si estamos en una reunión de trabajo y algunos de ustedes alza la mano dice sí pero es que eso no puede funcionar sí pero es que este también hay que hablar de del error que se cometió hoy en la tarde damas y caballeros la regla indispensable es que eso se deja para otra reunión otra reunión que va a ser más tarde otra reunión que va a ser mañana pero cuando dediquemos espacios a la realimentación apreciativa que solamente sea para esto aquí hay algún psicólogo laboral hay algún psicólogo laboral que nos puede confirmar bueno que esto del castigo de la reglamentación negativa perdón del reforzamiento negativo y el reforzamiento positivo se ha visto más efectivo cuando no se mezclan sino cuando se hace uno o se hace el otro es decir que cuando se habla de castigar de corrección que se hace lo pendiente para eso pero lo que muchos líderes hacen y aquí déjenme acercarme un poco quien no es tan funcional es que hacemos una reunión hablamos de lo que se ha hecho bien y en la misma reunión comienza a sacar todo lo que se ha hecho mal porque se contrarrestan entonces podemos separarlo aquí la técnica es separarlo en este momento entonces repito cuando hagamos realimentación apreciativa que solamente sea para reconocer entonces paso número uno comience destacando los aspectos positivos y logros previos si yo lo estuviera haciendo ahorita con ustedes les preguntaría bueno la semana pasada que salió bien la semana pasada y entonces Yadira comienza a decir la semana pasada tratamos con aquel cliente logramos sacar el proyecto a tiempo con aquel cliente bueno excelente cómo nos sentimos al sacar este y hablamos de emociones y trato si usted es un poco hábil en estos aspectos los que sean coaches quienes son coaches acá bueno los coaches saben que siempre procuramos que las personas no solamente hablen desde lo racional sino que también se involucren sus emociones cómo se sintieron cuál era el ambiente cómo estaba el ánimo hablemos de eso también entonces yo les preguntaría sobre todo estos elementos vaya tomando nota de todo el procedimiento así es Arles debemos guiar entonces bueno si estoy con una reunión del mes que nos ha salido bien este mes con nuestros hijos igualmente cómo estuvo su día hoy qué salió bien puede ser que venga enojado pero primero hablamos de eso y después hago alimentación apreciativa y cuando usted me está hablando de los logros bueno rescatemos los aspectos positivos entonces yo ya le diría a Yadira ah bueno Yadira qué bueno este entonces entiendo que el equipo logró salir a pesar de la falta de recursos a tiempo eso quiere decir que trabajamos con lo que hay y voy rescatando valores miren que aquí les estoy enseñando también un poco de coaching aquellos que quieren certificarse en coaching también permítanme hacerles el anuncio tenemos una certificación muy completa en coaching ejecutivo y de equipos les pongo mi correo una sola vez para quienes quieran certificarse como coaches o como formadores porque también tenemos formación para formadores los dos son cursos de 32 horas con mucho entrenamiento donde usted termina certificado en el primero como coche ejecutivo de equipos y en el otro como formador para formadores como formadores entonces nada más me escriben me piden información sobre algunos de estos dos cursos contacto arroba grupo yo en el medio motiva punto com y con mucho gusto les doy toda la información ok entonces voy a hablar de los logros previos les adelanto por ejemplo en coaching en coaching que ejercicio hacemos en las sesiones 1 a 1 bueno haga una línea de vida si usted tiene 30 años y tiene este 58 haga su línea de vida trate de marcar los puntos más cumbres que ha tenido usted en su vida este su matrimonio sus hijos este sus estudios su conclusión de estudios su puesto de trabajo este tal paseo y esto y después solamente nos enfocamos en los más positivos me va a hablar de ello le voy a preguntar cómo se sintió mientras usted me va hablando estamos rescatando valores estamos rescatando fortalezas entonces yo estamos anotando si lo estamos haciendo equipo porque no ir los anotando ahí a la par vamos anotando ahí a la par la fortaleza la virtud de los logros en una pizarra que todo el equipo lo vaya viendo o que todo el personal lo vaya viendo o que en la conversación la misma persona si es un 1 a 1 lo vaya anotando para incrementar los niveles de conciencia que es lo que busca esta técnica sobre lo que se hace bien sobre lo que está bien sobre nuestras virtudes y fortalezas ok y entonces yo le voy preguntando sobre todo los momentos cumbres y todas las fortalezas y todas las virtudes y voy permitiendo que vaya siendo una lista muy grande de todo lo bueno ese es el paso número uno eso es establecer el tono positivo verdad cortar con la alta tendencia a enfocarnos en los puntos negativos o hablar de lo que lo que no estuvo bien continuamos paso número 2 una vez usted me ha hablado de cuáles son esos puntos cumbres de lo que salió bien la semana pasada lo que ha salido bien esta semana si lo hago por ejemplo el viernes a mí me gusta hacerlo los lunes para que de energía durante la semana repasamos lo que salió en la semana pasada bueno ahora hacemos una lista de contribuciones bueno esas fortalezas estas virtudes que hemos identificado como han contribuido entonces lo que hizo Maribel lo que hizo Gerardo la semana pasada con aquel cliente difícil que nos llamó que escribió ese correo y la forma como usted resolvió han ayudado a facilitar o a disminuir la cantidad de quejas si hablamos de eso hablamos de cómo sus fortalezas la fortaleza del equipo contribuyen a los resultados ahí tiene la fórmula ese es el segundo paso si usted ha hecho lo primero y ha hecho lo segunda en una reunión ya por lo menos lleva con estos dos pasos de 30 a 45 minutos 5 minutos suponiendo un equipo de 7 personas de 10 personas ahí tiene y repito esto es algo que se puede hacer de forma repetitiva y no desgasta y usted crea una confianza crea una unión de equipo porque siempre se habla de lo que sí sale bien no deja que lo negativo acapar el ambiente no deja que lo negativo los hunda que el estrés sea lo principal que resalte sino que usted brinda a las personas estos espacios entonces el paso 2 es donde hablamos de cómo contribuye todo esto lo hacemos conscientes aquí el punto es incrementar mucho la conciencia de lo que está bien en nosotros padres madres cuál niño es más fuerte ante las burlas ante las adversidades ante las malas intenciones de los demás niños aquellos niños aquellos niños que han fortalecido su autoconfianza o aquellos niños que no conocen cuáles son sus habilidades y cuáles son su mejor versión contéstemelo aquí el primer niño es el que tiene muy consciente de cuáles son sus virtudes y sus fortalezas en qué se diferencia el segundo niño es el que no ha construido autoconfianza cuál va a ser más débil ante los comentarios burlistas hacia este lo que otros niños quisieran que la persona haga por encima de su propia opinión dígamelo usted creo que es muy obvio cierto bueno en los equipos y nosotros los adultos no funciona tan diferente porque hay adultos que no tienen autoconfianza hay equipos que no conocen cuál es cuál es su mejor versión sí en serio hay equipos vamos a los deportes algunos equipos lo descubren ante ciertas adversidades en un partido específico cuál será su potencial aquí simplemente estamos hablando de cierta metodología para no esperarnos a que una adversidad nos revuelque y descubramos alguna de nuestra fortaleza aquí le estoy dando una metodología que podemos aplicar intencionalmente para ir haciendo alta conciencia gracias arles tal como lo están diciendo acá bien entonces le pido a alguien que me lo vaya resumiendo ahí en el chat para todos alguien ahí que le haga el favor a todos los demás estamos hablando de la técnica de la realimentación apreciativa que es simplemente dedicar espacios a enfocarnos en revisar nuestros logros y de ahí sacar fortalezas para hacerlo consciente entonces quien me escribe ahí en el chat el paso número uno es establecer el tono positivo como bueno hablando de los logros previos ese es el paso número uno hablar de los logros previos paso número dos identificar las fortalezas y las contribuciones que hay en esos logros en esas circunstancias pasadas donde nos sentimos bien donde nos sentimos que como relación este fuimos muy fortalecidos donde sentimos que como equipo logramos grandes resultados y vamos con el paso número tres cuéntenme quieren el paso número tres y aprovecho para preguntar dudas tienen dudas sobre los primeros dos pasos tienen dudas de cómo se aplica necesito irlos leyendo necesito ver más si tienen dudas qué pasa que los veo calladitos hoy ok paso número tres contribuir perdón construir construir sobre los logros esto quiere decir que con el nivel de conciencia tan grande que hemos hecho sobre cuáles son nuestros logros en qué somos buenos nuestra fortaleza nuestras virtudes con eso vamos a proyectar hacia el futuro una de las principales solicitudes de por qué los clientes acá en Costa Rica me buscan a mí es porque saben que trabajo mucho los elementos de la motivación pero cuando ven mis referencias creo que si voy a hablar de de lo que creo porque me buscan ven que yo trabajo la motivación no solamente no es del porrismo no es de las palabras positivas o las frases motivacionales sino que yo creo que los gerentes dueños de negocios se dan cuenta que tengo metodología fundamentadas para motivar realmente a la gente para hacer que los equipos de trabajo creen motivación compromiso de que se pongan la camiseta que es una gran necesidad porque yo siempre he dicho es que no se logra solamente mediante las palabras de una persona externa es que más bien se logra cuando el equipo encuentra metodologías para aprender de sí mismos y lograr sus mejores versiones si alguien aquí es de costa rica y bueno y quiere informarse sobre todos nuestros este cursos capacitaciones empresariales una vez más les pongo aquí el contacto entonces el tercer paso es construir sobre construir sobre los logros eso quiere decir que sobre los logros que hemos comentado vamos a ver qué nos sirve esto para el proyecto de este mes para este el nuevo producto que viene para los cambios que tenemos que asumir entonces si ha sido la creatividad si ha sido la innovación si ha sido este las habilidades sociales si ha sido la capacidad de respuesta bueno ahora proyectemos y dediquemos un ratito a hablar si la capacidad de respuesta rápida siempre nos ha identificado y ha contribuido a que con pocos recursos estemos manteniéndonos con una buena posición en el mercado como lo vamos a utilizar para este nuevo cambio que se viene en la tecnología lo vieron eso es agarrar a algo que ha estado bien para proyectarlo y hablar de cómo lo vamos a usar ahorita en el futuro en este nuevo proyecto tu experiencia en ventas que sabemos que tenemos cinco personas con amplia experiencia ventas que nos han ayudado en momentos difíciles bueno a mantener las ventas como lo utilizamos en este nuevo proyecto donde incluso van a haber menos recursos y más competencia ahí estoy yo haciendo que la gente proyecte a futuro lo que ha funcionado ven que esto sin motivación real ven que la gente al hacer esto si va a tener esa percepción de empoderamiento que tanto se requiere en las empresas y no van a salir nada más con una charla donde escucharon este inspiración que eso a veces es como una tacita de café no digo que no sirva para muchas veces este si tiene sus momentos pero cuando hablamos de motivación a largo plazo les estoy dando un procedimiento dice Javier la realimentación es una herramienta efectiva para fortalecer y detectar las debilidades existentes en cualquier empresa ok pero ojo Javier aquí estamos hablando de la realimentación en general dentro de la realimentación lo que yo estoy proponiendo hoy es la realimentación apreciativa donde no combinamos verdad donde solamente nos dedicamos a apreciar pero muy bien eso es lo que permite incluso tomando su comentario Javier en psicología tenemos muchos estudios que dicen líderes todos los colaboradores necesitamos saber que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien porque menciono esto porque hay líderes que para evitar el conflicto que para evitar que las respuestas que no les gustaría escuchar evitan dar la realimentación de lo que se tiene que corregir no esto no lo vamos a quitar esto tiene que estar disponible hay líderes que ni siquiera lo hacen para evitar el conflicto los líderes que si tienen ese ímpetu esa autoridad de comunicar lo que está mal el faltante es que aparte de hacer esto también tienen que comunicar lo bien que se hace y reconocer este es el faltante y esto es lo que estamos trabajando hoy porque después de 16 años de observar a líderes al menos aquí en mi país Costa Rica y algunos países donde he ido bueno y nuestros cursos son ahí en toda América bueno me he dado cuenta que es una gran necesidad que tiene el nivel de liderazgo de construir esta habilidad y una habilidad que todos mis estudios en lo que es la motivación laboral han dicho es esencial para un buen liderazgo el hecho de tener un líder un jefe un supervisor un encargado que sea capaz de ver la virtud trabajar con las virtudes hacer que usemos las virtudes logran mucho más ahí les doy como referencia a un autor que se llama King Cameron que trabaja este bueno en una filosofía que se llama organizaciones positivas y he encontrado que los líderes que desarrollan esta habilidad son tres son tres veces más productivos respecto a quienes a los líderes que solamente están siempre amargados porque solamente están viendo lo que ustedes hacen mal lo que no sale bien lo que se equivocaron tenemos estadísticas fundamentadas entonces anóteme ahí paso número tres es construir sobre los logros que se refiere es a proyectemos ahora sí cómo vamos a utilizar todo esto que funciona en nosotros todas estas contribuciones cómo nos pueden ayudar al futuro a este nuevo proyecto a esta otra semana a este otro mes a lo que se viene para nuestro equipo nuestra organización en los siguientes días ahí tienen damas y caballeros eso es la realimentación apreciativa para ampliarles un poco más y recordarles que todo esto es fundamentado no estamos vacilando aquí tienen la la referencia y se los dejo en pantalla una vez más la referencia científica es de que tiene la filosofía de apreciación indagación apreciativa tiene todo ya diferente manuales ya se está manejando durante se maneja en muchos países de muchas organizaciones con mucho éxito y el principal beneficio repito la realimentación apreciativa mejora la motivación el compromiso y el crecimiento personal y profesional por los motivos que vimos al principio gracias gracias por el resumen que están poniendo ahí gracias por esos comentarios adicionales caballeros levántame la mano póngame una manito de ustedes quienes de ustedes les gustaría seguir mejorando sus habilidades sociales mediante técnicas prácticas como la que acabo de mostrarle es decir mediante técnicas que se las doy con procedimientos con paso a paso quienes de ustedes porque déjeme informarle que en grupo motiva ya tenemos nuestro curso online de comunicación asertiva que si usted quiere lo inicia ahorita mismo ahorita terminando es más escríbeme quienes estén interesados los que me están levantando la manita o póngame quiero detalles del curso cuando termine este en vivo le voy a responder con la página informativa es decir para que vaya a ver la página de nuestro curso online de comunicación asertiva porque lo que he hecho ahorita en este espacio es darle una muestra muy pequeñita de el montón de técnicas que le doy en este curso online de comunicación asertiva que como lo decía al principio para las personas que están de España es la oportunidad este es el curso que es asincrónico es decir las clases ya están grabadas y el beneficio es que personas van a poder conectarse a cualquier momento del día desde cualquier dispositivo ir este no sea durante sus tiempos muertos ahí aprendiendo aprendiendo habilidades sociales formas de proceder si usted es capacitador si usted es coach si usted es consultor bueno aprenda todas estas técnicas para también las incluya en sus procesos de formación y entonces va a poder acceder con un usuario y contraseña 24 7 y les muestro un poco de fotografía de personas que han estado en nuestros procesos tenemos más de mil testimonios positivos para los que no conocen a Grupo Motiva gracias Arles ahí ahorita les contesto al final verdad sobre el enlace para que vayan a ver todo el contenido aquí les voy a resumir un poco el contenido no los voy a molestar mucho este respecto a leerles todo el contenido les voy a hacer un pequeño resumen para que tengan noción general en nuestro curso de comunicación asertiva bueno el módulo 1 eh buscamos que usted haga conciencia porque hemos visto la gran necesidad que muchas personas vamos con los casos más negativos no se dan cuenta que cuando comunican sus sentimientos lo que están haciendo o la forma como lo hacen es alejando a la gente es resintiendo a la gente es poniendo en indisposición a la gente muchas personas cuando comunican sus sentimientos realmente lo que están haciendo es iniciando una pelea y eso yo necesito que la mayoría de personas lo hagan consciente lo he visto en mis entrenamientos durante 16 años por eso he creado un modelo que el primero es hacer conciencia le digo diferentes niveles en los que podemos estar para que usted mismo se auto evalúe en que nivel puede estar respecto a lo que es la comunicación por supuesto hacer conciencia de aspectos de la lectura del lenguaje no verbal que tan influyente es en los mensajes que nos están dando las personas pero que también usted lo domine en forma general es conciencia el segundo módulo ahí nos vamos a la parte como lo que hicimos hoy verdad darle modelos paso a paso todas las herramientas una de las principales que le comento es la la aprender a comunicar de forma no violenta porque muchos lo hacemos sin necesidad de mencionar palabras este groseras muchos comunicamos de forma violenta ok y el problema con eso es que despertamos muchas resistencias bien hay mucho más información verdad el módulo 3 bueno el módulo 3 está orientado nada más a lo organizacional a lo estructural si usted tiene un equipo de trabajo a que sepan que elementos y les voy a hablar de elementos que se han aplicado en otras empresas que han dado grandes resultados para mejorar la comunicación descendente la comunicación ascendente ok y un creo algo que es de mucho interés cómo comunicarse en grupos porque hemos visto que muchas veces cuando se hace reuniones de grupo a veces se vuelve un desastre personas hablando al mismo tiempo personas este contradiciendo sin dejar fluir las ideas entonces aquí les doy metodologías para que la comunicación fluya mejor manera ha sido un resumen muy rápido de nuestro curso de comunicación asertiva por supuesto que tiene un costo pero es uno de los cursos más accesibles que tenemos en grupo motiva 89 dólares un pago único verdad que usted lo puede hacer con en la misma página que les voy a pasar de inscripción vayan haciendo preguntas en este momento si tienen dudas de nuestro curso online de comunicación asertiva para aprovechar y contestárselas lo puede hacer mediante pago en el mismo sitio web utilizamos paypal como gestor de pagos bueno los que los que están ahí más metidos en internet sabrán que es el gestor de pagos más seguro que hay para que usted pueda pagar con confianza sino también le ofrecemos giro de dinero mediante western union y si hubiera alguien aquí de costa rica mucho más fácil porque hasta por referencia bancaria en los bancos de costa rica si usted no conoce grupo motiva vaya en la misma página que le voy a dar bueno también les pongo acá para que me escriban si quieren este curso también escríbeme contacto arroba grupo y un al medio motiva punto com le envío este un poco de quiénes son nuestros clientes con quienes hemos trabajado para que usted vea le doy las páginas de testimonios en las referencias de google tenemos más de 200 referencias positivas en nuestra plataforma de cursos tenemos referencias de muchas personas que están en nuestros cursos para que usted pueda hacer esta inversión sin temor alguno y sabiendo que está invirtiendo en un curso de calidad en un curso liviano un curso que sí le brinda por eso siempre me gusta hacer esta clase de regalos para que usted tenga una muestra pequeña de cómo son nuestros cursos ahora usted preguntará Eduardo pero si es un curso asincrónico si yo tengo una duda bueno hay dos formas que usted va a poder aclarar dudas la primera forma es que en cada clase hay una sección de comentarios usted hace su pregunta tengo una pregunta sobre esta clase cómo etcétera o por qué es y nosotros semanalmente estamos viendo todos los preguntas y comentarios que se generan en nuestra plataforma de cursos y lo estamos contestando segundo y otro motivo adicional para que invierte en cualquiera de nuestros cursos tenemos comunidad motiva que es como una red social exclusiva para todas las personas que están en nuestros cursos personas que tienen este necesidades similares en ustedes en aprender habilidades sociales blandas y directivas que están en eso donde todos los días prácticamente tenemos actividad y usted si hoy tiene una duda sobre la clase 2 del curso de comunicación asertiva donde se habla de alimentación apreciativa quería saber si se puede hacer esto usted lo escribe ahí y prácticamente nosotros nos llega la notificación y podemos estarle respondiendo hasta con videos vamos a estar respondiendo a sus dudas para que vean que comunidad motiva y además como un beneficio adicional videos como estos también los ponemos en comunidad motiva conferencias extractos algunos artículos científicos que creo que les aporta a los temas de los cursos en los que usted se ha inscrito ahí se los estamos también poniendo y eso ya es como un plus adicional así que solamente hay ganancias para ustedes con todo esto espero que se animen espero que me escriban curso de comunicación asertiva nuestra certificación formación para formadores nuestra certificación de coaching ejecutivo tenemos un programa completo un programa completo de habilidades de liderazgo que es uno de los que más lo buscan y nos piden también acceso 24 7 con la calidad que usted acaba de observar y definitivamente usted es el primer contacto que tiene con nosotros le invito a que vaya a esta página gemotiva.com y comience con nuestras versiones gratuitas si usted no conocía nada lo que pasa es que muchos de ustedes bueno ya han formado de nuestros ya han formado parte de nuestros cursos ya saben de nuestra calidad damas y caballeros eh que les ha parecido necesito que me califique ahorita de 1 a 10 o con algún emoji que le ha parecido que le ha parecido este esta técnica que le he compartido el día de hoy ahora es momento que ustedes me retroalimenten quiero tener percepción de ustedes hemos hablado de la reglamentación apreciativa que tan importante la consideran para ir finalizando y para ir haciendo cierre que les ha parecido gracias y voy dando gracias a Arles a Javier vamos a ver a Alberto que se nos conectó a Edison a Yadira muchas gracias por haber estado acá eh vamos a ver a Cintia a Paolo Richard Saúl Cardoza a Javier Aldris gracias por haber estado acá Miguelina gracias Natalia gracias Henry González gracias 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 Alberto gracias Alfredo gracias Henry eh vamos a ver quien más Brenda gracias gracias Hagner gracias Aldrich bueno son muchos los comentarios gracias gracias por esos abrazos gracias por esas felicitaciones gracias por esa retroalimentación y espero haberles aportado a su vida y los espero en el curso de comunicación asertiva si usted si un valor suyo es el aprendizaje continuo le estoy dando una gran oportunidad damas y caballeros muchas gracias y de último yo nada más le pido si me quiere honrar este ratito compártalo ahorita a usted le sale gratis gratis le sale a usted en este momento compartir este video con los colegas o en su perfil gracias por la capacitación 10 de 10 una técnica que muchas veces no se pone en práctica y no te das cuenta de errores que a simple vista no ocasionan problemas pero que afectan a una empresa gracias Arles por ese comentario gracias Brenda me encanta cuando ustedes son capaces de expresar porque esta habilidad de rehabilitación apreciativa requiere eso que estén haciendo ustedes que se quiten de encima la incomodidad de decirle a la gente cuando hace bien las cosas cuidadito porque a veces el celo profesional puede llevar a algunas personas a no reconocer lo bueno que se hacen las otras personas cuando lo que les estoy proponiendo que es una habilidad necesaria esencial y yo no sé si ustedes comparten esto conmigo que en muchos lugares de trabajo dicen es que aquí ni siquiera gracias nos dicen esa es una fiel prueba donde hay líderes o hay personas celosas en no reconocer en no apreciar los logros la virtud y las fortalezas que existen gracias Brenda por ese 11 de 10 damas y caballeros gracias a todos los que se conectaron en nuestras diferentes redes ha sido un placer soy Eduardo Gómez psicólogo laboral coche ejecutivo de equipo certificado por Incai Business School nuestros principales servicios están en Costa Rica capacitaciones empresariales en diferentes temas y ahora con nuestros cursos online llegamos a todo el mundo muchas gracias y estén pendientes o vayan a revisar nuestro perfil donde hemos tenido otras otras clases gratuitas nos vemos 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 nos vemos